¿Qué es el partido de Juegos? Pero tenemos la esperanza que este fin de semana vamos a hacer un triunfo para seguir alargando los años de Invicto. Méritos jugados clásicos ya con Deportes Concepción. ¿Cómo se viven? La verdad que es maravilloso, maravilloso el marco público que va al estadio. Se vive de otra forma. La verdad que van a haber 4.000 personas de gente de Vial y la verdad que queremos darle una alegría. Queremos darle una alegría a ellos y a nosotros. Por eso este partido para nosotros vamos a salir a jugar como una final. En lo futbolístico, ¿algo en particular acomodar algo a lo que está haciendo actualmente Deportes Concepción? O también pensar en la realidad de Fernández Vial. Actualmente tú lo señalaste, hartas bajas, expulsados también. Lo principal para nosotros es entrar 11 y salir 11. Porque así se va a llevar a cabo lo que planificamos la semana. La verdad que eso es lo principal en el equipo y seguir haciendo lo que hemos venido haciendo todos los partidos. Tocar mucho, buscar mucho pelota de gol. La verdad que sentimos y lo siento yo como capitán del equipo que esta semana se va a abrir el marco para nosotros. ¿Ha tocado que te ha ido bien en los últimos clásicos? Está el de Copa Chile que te tocó también tapar los penales. La verdad que, por eso te vuelvo a repetir, la verdad que los clásicos son maravillosos, se viven de otra forma. Y la verdad que para jugar un clásico hay que tener mucha personalidad y actitud y la verdad que estamos hablando de eso. Estamos hablando que, y vuelvo a ser insistente, que para nosotros no queda otro partido que para pelear la parte mirando para arriba o mirar para abajo. Y nosotros queremos mirar para arriba. ¿Una conversación ahí con los referentes quizás, con los más grandes? ¿Se vive este clásico de forma distinta? La verdad que todos lo estamos viviendo de esa forma, que tenemos que llevar a cabo lo que trabajamos la semana. Ese es lo clave. Si ustedes se dieron cuenta, contra Melipía, hasta con 10 jugadores estamos jugando muy bien y los detalles nos han marcado la diferencia. A veces la gente se deja ya por el resultado final, pero nosotros sabemos que si seguimos golpeando, golpeando, golpeando la puerta se va a abrir en algún momento. Y tenemos la esperanza que este fin de semana se va a abrir. Lo último, Dani, lo hablamos en su momento, me acuerdo, cuando estaba empezando la temporada, por ahí los nombres que tiene el rival, que está peleando arriba. ¿Tiene Concepción una ofensiva igual importante a algunos jugadores que vienen de primera? Escobar, por ejemplo. ¿Inquieta eso? Mira, la verdad que pueden ser una planilla muy alta ellos. Soy una planilla muy humilde, pero en la cancha somos 11 contra 11 y eso se va a ver el fin de semana. Dani, en torno a la juventud también. Un equipo muy joven, un equipo con harta proyección hacia el futuro. ¿Cómo también se les comienza ya a inculcar esto que es parte de los clásicos, de la presión que se siente, del ambiente y que obviamente tienen que rendir al máximo en la cancha cuando llegue el momento? No, la verdad que es la semana motivándolos. Solamente decirles que disfruten, que disfruten, que no se presionen. Y la verdad que tenemos la esperanza como equipo y como institución sacar esto adelante porque como club no podemos estar en esa posición y lo sabemos. Y por eso estamos todos caminando por el mismo camino y queremos llevar a Vial a un mejor lugar. Gracias. 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 Gracias.